Liturgia de las horas, oración de la tarde, vísperas, memoria de San Luis Gonzaga, religioso. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Salmo 131 Primera parte Antífona Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes. ¿Cómo juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob? No entraré bajo el techo de mi casa. No subiré al lecho de mi descanso. No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados. Hasta que encuentre un lugar para el Señor. Una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata. Y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Salmo 131 Cántico de Apocalipsis Antífona El Señor le dio el Señor le dio el poder, el honor y el reino. Y todos los pueblos lo servirán. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder, y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estén alegres cielos, y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos lo servirán. Lectura breve. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Responsorio breve. Nos alimentó el Señor con flor de harina. Nos sació con miel silvestre, con flor de harina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos alimentó el Señor con flor de harina. Cántico evangélico. Antífona. El Señor derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Preces Invoquemos a Cristo, Pastor, Protector y Ayuda de su Pueblo, diciendo, Señor, refugio nuestro, escúchanos. Bendito seas, Señor, que nos has llamado a tu Santa Iglesia. Haz que seamos fieles a esta dignación de tu amor. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Tú, que has encomendado al Papa Francisco la preocupación por todas las iglesias, concédele una fe inquebrantable, una esperanza viva, y una caridad solícita. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Da a los pecadores la conversión, a los que caen fortaleza, y concede a todos la penitencia y la salvación. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Tú, que quisiste habitar en un país extranjero, acuérdate de los que viven lejos de su familia y de su patria. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Gracias. 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 A todos los difuntos que esperaron en ti, concédeles el descanso eterno. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, oremos con plena confianza a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios nuestro, fuente y origen de todos los dones celestiales, tú que uniste en San Luis Gonzaga una admirable pureza de vida con la práctica de la penitencia, concédenos por sus méritos e intercesión que los que no hemos podido imitarlo en la inocencia de su vida, lo imitemos en su espíritu de penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.